Hola, mi nombre es Elizabeth Salmón y vamos a conversar sobre el contenido esencial, los dilemas y las fuentes del derecho internacional humanitario. Permítanme compartir con ustedes una primera idea. En el marco del derecho internacional nos encontramos frente a un dilema. De un lado, como ustedes saben, se encuentra prohibido con rango de use cogens el uso o la amenaza del uso de la fuerza establecido en el artículo 2, inciso 4º de la Carta de las Naciones Unidas. Pero de otro lado, encontramos con que, lamentablemente, los conflictos armados, las guerras, se siguen sucediendo generando consecuencias devastadoras para los civiles, sus bienes, el medio ambiente, los bienes culturales, para el planeta. De esta manera, el derecho debe decidir, entre de un lado, reiterar esa prohibición del uso de la fuerza a pesar de las limitaciones evidentes que ésta tiene, o de otro lado, optar por regularla, por tratar de imponer ciertos límites, ciertos mínimos que deben ser respetados, incluso en esas circunstancias terribles. De esta manera, es que nos acercamos al conocimiento del use in velo, o derecho internacional humanitario, que como pueden ver ustedes en la diapositiva, tiene una doble finalidad. De un lado, proteger a las víctimas de los conflictos armados, pero de otro lado, limitar los métodos y medios de combate que se utilizan en el enfrentamiento, a fin también de reducir los daños. De otro lado, también en esta definición, encontramos las fuentes del derecho internacional humanitario, los tratados, las costumbres, y vamos a ver también que los principios que forman parte del ordenamiento jurídico básico del derecho internacional humanitario. Una siguiente idea que quisiera señalar con total claridad, es que el DIH no se aplica en todo tiempo y lugar. El DIH, o use in velo, solamente se aplica cuando existe un conflicto armado. Sin embargo, si nosotros vemos los convenios de Ginebra, sus protocolos adicionales, las reglas consuetudinarias del DIH, no vamos a encontrar allí ninguna definición de conflicto armado. Los estados no pudieron ponerse de acuerdo acerca de la definición, por lo que más bien le correspondió a la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, y concretamente al Tribunal Penal para la Ex-Yugoslavia, en este caso fundacional, el caso Tadic, el dar, proponer una definición de conflicto armado, que luego va a ser reiterada también en el artículo 8 del Estatuto de Roma, y que creo, en mi opinión, que genera consensos. Como ustedes pueden ver aquí, nuevamente, encontramos dos elementos determinantes. El primero, y más importante, es que para que exista un conflicto armado, deba haber un uso de la fuerza armada, y es eso lo que se señala claramente en este parágrafo. Pero de otro lado también, el Tribunal Penal para la Ex-Yugoslavia ha señalado una suerte de tipología de conflictos armados, señalando que puede haber enfrentamientos entre estados, en ese caso estaríamos frente a un conflicto armado internacional, podría también insertarse en el enfrentamiento un actor no estatal, enfrentándose al Estado, y en ese caso estamos frente a un conflicto armado no internacional, y finalmente deja la puerta abierta para estas otras formas de conflictividad, incluso entre grupos, en el marco de un Estado en una gran crisis, como puede ser un Estado fallido. Por eso es que en esta diapositiva les propongo estos tres elementos. El primero, el conflicto armado internacional, que tiene la situación del enfrentamiento típico entre uno, dos o más estados, incluye también la situación de ocupación cuando un Estado, la potencia ocupante, ingresa al territorio del Estado ocupado con cierta vocación de permanencia, detentando el control efectivo, sustituyendo a la autoridad nacional sin el consentimiento de ésta, en el proceso de toma de las grandes decisiones. Un tercer supuesto es cuando los pueblos luchan contra la dominación colonial, racista o extranjera. Debo señalar que este tercer supuesto se agregó con el protocolo adicional del 1º del año 1977 y no estuvo originalmente previsto en los convenios de Ginebra de 1949. Los conflictos armados no internacionales, por su lado, van a ser estos en que un grupo lucha contra el Estado por diversos tipos de motivos políticos, religiosos, económicos, etc. Al DIH no le interesan los motivos que pueda tener el grupo ni que puedan tener los Estados. Lo que le interesa es la situación fáctica y cómo ingresar a proteger a las víctimas y evitar el sufrimiento humano y del planeta. En este sentido, va a ser nuevamente la jurisprudencia de los tribunales ad hoc la que va a señalar dos criterios fundamentales para identificar claramente una situación de conflicto armado no internacional. Uno primero es el elemento de la intensidad, es decir, esto que habíamos visto como prolongado se identifica dentro de la duración, frecuencia en que se llevan a cabo actividades de hostilidades de tipo militar por parte del grupo armado, el tipo de armamento que tiene, el número de víctimas que huye, por ejemplo, de la zona donde se está enfrentando, entre otros criterios. Por su parte, el elemento de intensidad alude a una cierta burocracia al interior del grupo porque tiene que haber una estructura, una organización, un líder, la capacidad de suministrar estas armas, la capacidad de planificar operaciones militares, la capacidad incluso de firmar un acuerdo de paz y solamente cuando se ubican estos dos elementos es que estamos hablando de un conflicto armado no internacional. En el tercer cajón he intentado colocar las situaciones de la conflictividad contemporánea tan compleja de conflictos internacionales que se nacionalizan, de conflictos no internacionales que se internacionalizan, los conflictos no internacionales que se desbordan territorialmente alcanzando el territorio de otros estados o incluso esta situación del enfrentamiento entre grupos. Sin embargo, los dos regímenes jurídicos antes señalados son, en mi opinión, suficientes para regular también esas nuevas formas de conflictividad. ¿Cuál es el derecho aplicable a los conflictos armados? Y aquí quisiera que ustedes vieran que me refiero básicamente a tres fuentes del derecho internacional humanitario. En primer lugar, esta fuente convencional, es decir, los tratados multilaterales que regulan tanto la protección de las víctimas como las reglas de la Haya que regulan los métodos y medios de combate. Tenemos un conjunto de reglas consuetudinarias, 161, que tras 10 años de arduo trabajo el Comité Internacional de la Cruz Roja propone a la comunidad internacional. Y tenemos en tercer lugar los principios del DIH, el principio de humanidad, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad y una consecuencia directa que es el principio de precaución. Tenemos aquí estos seis tratados principales del derecho internacional humanitario para el caso de los conflictos armados internacionales, debemos aplicar los cuatro convenios de Ginebra que ustedes pueden ver allí y el protocolo adicional primero. Como pueden darse cuenta, la ratificación, la participación de los estados es universal y por eso se entiende que estas reglas tienen también un claro carácter consuetudinario. En el marco de los conflictos armados no internacionales vamos a tener el artículo 3 común a estos cuatro convenios de Ginebra que se ha venido a llamar un mini convenio y que varias de sus disposiciones han adquirido el carácter de just cogens o de normas imperativas en el derecho internacional y el protocolo adicional segundo de 1977 también que contiene algunas reglas específicas y que señala algunos requisitos de autoaplicación más exigentes que los del artículo 3 común. Otro elemento fundamental en cuanto al derecho aplicable en los conflictos armados es este derecho de la Haya que regula, como señalaba, las estrategias que pueden tener los estados o los grupos para enfrentarse, es decir, los métodos, pero también los medios o tipo de armamento que se utilizan en el marco de un conflicto armado. Lo importante es que la regla general es que no existe una libertad ilimitada para elegir cualquier método o medio de combate, sino que sólo se pueden elegir aquellos que no están expresamente prohibidos, pongo allí en la diapositiva algunos ejemplos muy llamativos de prohibición, pero existen muchísimos tratados que prohíben ciertas armas en específico, ni tampoco los participantes en el conflicto van a poder escoger un método o un medio que de manera general cause un daño superfluo o un sufrimiento innecesario. Esta terminología no claramente entendida significa que hay que utilizar lo que realmente proporcione una ventaja militar, pero no hay necesidad de causar daños duraderos, permanentes a quienes se enfrentan una vez acabadas las hostilidades, como por ejemplo podría ser el caso del láser cegador que proporciona, genera una discapacidad permanente en aquellos que forman parte de las hostilidades. Finalmente, una tercera fuente del derecho internacional humanitario son los principios. Estos, como dice Pictet, expresan la sustancia del tema. Encontramos en primer lugar el principio de humanidad, una noción muy compleja que genera el interés, la curiosidad y el estudio de muchas áreas del conocimiento. Se va a postular inicialmente en la famosa cláusula Martens en los años 1899 y 1907 de las viejas conferencias de la paz de la Haya, desde donde surgen también estas reglas sobre métodos y medios de combate. Y en buena cuenta, en la jurisprudencia contemporánea se ha entendido que este principio de humanidad debe identificarse con el principio de dignidad, de trato humano y en esa medida coincide con una rama muy cercana que es el derecho internacional de los derechos humanos. Los principios de humanidad buscan proteger a todos, incluso cuando no parece clara la prohibición de un comportamiento en el marco del DIH. Un segundo principio medular del derecho internacional humanitario es el principio de distinción. Este principio lo que hace es dividir entre aquellos que participan en las hostilidades y sus bienes, que van a ser objetivos militares de acuerdo a una serie de requisitos, y de otro lado los civiles y sus bienes civiles, que además deben estar protegidos de ataques indiscriminados. Esta es la piedra angular del derecho internacional humanitario. No se puede, no se debe atacar civiles y si se hace de manera intencional, esto constituye un claro crimen de guerra, perseguible también en el marco de la Corte Penal Internacional. Dos principios más se suman a los principios básicos del derecho internacional humanitario. Uno es el principio de proporcionalidad, es decir, que la ventaja que se obtiene al atacar a un objetivo militar no debe ser desproporcional en relación con el daño que se vaya a ocasionar a civiles o sus bienes, porque en los conflictos armados se van a producir estos daños colaterales y el principio de proporcionalidad lo que busca es evitar precisamente el exceso, la desproporción. Es como una segunda barrera, decidir si se puede atacar o no, principio de distinción, pero una vez que se ha decidido evaluar si ese ataque verdaderamente es proporcional y respeta también todo el entorno del objetivo militar. Finalmente, un principio que se deriva de los anteriores es el principio de tomar precauciones factibles en el ataque. Es decir, de que a pesar de que es un objetivo militar, a pesar de que pasa la valla de la proporcionalidad, debe tratar de evitarse y de advertir de los riesgos que genera un ataque y eventualmente de decidir también atacar otro objetivo militar que proporcione la misma ventaja, pero que cause menos daños en la población civil. ¿Quién toma todas estas decisiones? Como ustedes imaginarán, no es un juez, ni es una corte de apelación, sino que va a ser el comandante en el terreno. Por eso es que yo creo que desde el punto de vista jurídico es muy importante conocer el derecho internacional humanitario, abogar por la existencia de reglas de enfrentamiento claras que nos hagan participar de alguna manera de este conjunto de decisiones. Tarea compleja la del DIH. En su aplicación el futuro de la población civil y de todo un Estado que se encuentra en un tipo de conflicto armado. Muchas gracias y espero que esta sesión les haya resultado de utilidad. Gracias. 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 Gracias.